¿Por qué se usan los guantes? Miren que le ponen aquí. ¿Vale? Tiene con todo. Tiene con todo. ¿Vos a comer? ¿Eh? ¿Cuántos para Rafa? Me va a traer buenos recuerdos. Rafa. ¿Está? Vámonos más. Este es un momento televisiva, Rafa. En el canguro. Este es un momento. A ver que me dedicarlo después Karen. Ahí está. Vamos a tener que me dedicar a este chiquillo. Fue un momento terrible. Todo está a hacer el baile del canguro, ¿eh? Está listo el público para hacer el baile del canguro. ¡Sí! ¿Sí? ¡Eso! Muy bien. Protecciones, por favor.